Este día se hizo el relevo del arzobispo en el estado de Oaxaca. Se va José Luis Chávez Botello tras 14 años de estar al frente del arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Se va, además, entre denuncias de encubrir pederastas, entre ellos al sacerdote Gerardo Silvestre, quien abusara de casi medio centenar de niños y jóvenes en la sierra oaxaqueña, quien, de acuerdo a los padres de familia, a pesar de estar detenido, seguían apoyando, pues después de cuatro años no recibía sentencia. Posterior a esto, se informó que el sacerdote deberá pagar una multa de $46,179 como reparación del daño en el caso y purgar 16 años de cárcel por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos. Gerardo Silvestre fue detenido en 2013 y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco, en la región mixteca, aunque en su momento a la Iglesia Católica, a través de su arzobispo, negaron que esto hubiera ocurrido y cuando fue imposible negarlo, Chávez Botello declaró que el caso estaba en manos de la ley. En 2016, la madre de una de las víctimas del presbístero escribió una carta dirigida al Papa Francisco, en la que le pedía justicia para los niños y adolescentes contra quienes se cometieron esos abusos y para que hechos como este no se repitieran. Pero además, el arzobispo suspendió al sacerdote Apolonio Merino, quien denunció al jura pederasta. Fue en abril del 2016 cuando un nuevo caso salió a la luz. Esta vez, el vicario de la catedral, Carlos Franco, presuntamente emborrachó y abusó sexualmente de un catequista. Y fue hasta febrero del 2017 cuando la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca revocó el auto de libertad del vicario general del arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Carlos Franco Pérez Méndez, y ordenó su reaprehensión al acreditar el delito de violación equiparada agravada en contra del catequista Lenín Moisés López Jiménez. Estos casos de pederastía dividieron al clero en el estado de Oaxaca, el grupo de sacerdotes que apoyaban a las víctimas y los que apoyaban al arzobispo José Luis Chávez Botello en su afán de mantener inmaculada la imagen de los sacerdotes sin importar el sufrimiento de las víctimas. Algunos de los sacerdotes que lo confrontaron son el padre Solalinde, quien exigió a través de las redes sociales la renuncia de José Luis Chávez Botello por encubrir a padres pederastas. Finalmente, en marzo de 2018, habitantes de San Francisco Télixtlahuaca protestaron frente a la catedral responsabilizando al arzobispo de no haber ayudado a un sacerdote de la tercera edad de nombre Miguel Ángel Morelos, quien murió enfermo y en la pobreza, castigado por la arquidiócesis por haber apoyado a las víctimas de abuso sexual y denunciado a los padres pederastas.